Debes entrar aquí como una ladrona. Es que yo, yo... ¿Qué no entiendes? ¡Que no queremos verte! Mírala como huye la muy cínica. Será la última vez que la veas, Angélica. ¿Qué te levantaste, hijo? Para verla salir viva de aquí. Para protegerla de la hiena que tienes por esposa. ¡Selva! ¡Selva! ¿Y llora tú? ¿Qué quieres? Mira, luego lana. Quiero que me eche la carta. ¿Otra vez? ¿Tú crees que las cartas se echan todos los días? ¿Qué de nuevo vas a tener con lo simplona que eres? Es que... Es que mi marido se va para México para trabajar y... Y es que yo quiero saber si va a regresar así como él me dijo. Sí se va, ¿verdad? Sí. Se va pronto. ¿Y regresa? No regresa, Selva. Sí, sí regresa, pero no muy pronto. Bueno, es que... Tienes que trabajar duro para conseguir lana y hacer nuestra casita para vivir sin problemas. Te siguen saliendo angustias, llanto. ¿Qué va? Se equivocan tus cartas. Cuando regrese él, va a estar conmigo. Me voy a andar angustiada y llorando. Aquí sale un niño. Segurito que lo vamos a encargar cuando él regrese. No, ese niño es para pronto. ¿Y Sergio va a regresar pronto? ¿Qué más de él? Ya, eso es todo. Ten cuidado, muchacha. No te hagas ilusiones. El dolor y la tristeza te persiguen como persiguieron a tu madre. ¿Tú la conociste, Selva? Sí, la conocí hace mucho. Cuando no vivíamos ni ella ni yo por aquí. Si no, nunca se dio cercano. Háblame de ella. Cuéntame. No, no, ahora no. Tengo que pagarte también para que me cuente. Todavía me sobra algo. Guarda tu dinero y ya sabes, te espera mucho dolor. Aunque después también puedes tener felicidad. Ya págame y vete. Cuando quiera que me vuelvas a leer la carta, ¿puedo venir? Mientras traigas con qué pagar, puedes venir cuantas veces quieras. Bueno, Selva, adiós y gracias. Después de todo, da lástima, pobre muchacha. Un desgraciada como la madre. Sergio me quiere pulgoso. Ahora nada más voy a hacer serio lo que él me diga. ¿Sabes? Me dio muchos besos. Parece como si todavía me estuviera besando. Sergio mío de mi vida. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¡Muah! Marimar, ¡Astos de lita, son! No, no, no. Lo siento, hijo, pero comprende que... Ay, papá, no digas nada, por favor. Sé que no sientes nada. Haz el favor de ayudarme a llegar al jeep. ¿Quieres que te acompañe al aeropuerto? Te lo agradezco, pero no es necesario. Ya te lo dije. ¿Por qué se rentó, hijo? ¿Acaso tenemos la culpa de tus errores? Mejor no hablemos de eso. Vamos. Al fin se va. Te dije que se iría. De todas maneras, no estaré completamente tranquila hasta que pasen unos días. Desconfiada eres, Angélica. Con Sergio nunca se puede estar segura, hermanita. Que se prepare la guarra. No sabe lo que le espera. Perdóname que insista, pero ¿puedo acompañarte al aeropuerto? Te digo que no, papá. Bueno. Que tengas buen viaje, hijo. Gracias. Vamos, mi candro. Sí, joven. Alicia. Sí, señorito, ¿serio, Álice? Sí, marimardapat, malamanto. Se acaba de ir, mi hijo. Ya lo vimos desde arriba. No quiso que les avisara a ustedes para no despedirse. Para lo que me importa. Se portó muy poco amable. Se ha ido como alma que lleva el diablo. Como si nosotros fuéramos culpable de sus locuras. Bueno, Renato. Ahora a tomar todas las medidas necesarias. A cerrar todos los caminos a la mugrosa. No te preocupes, mi amor. Te juro que el escarmiento ha sido muy provechoso. De hoy en adelante todo va a cambiar para esa chiquilla entrometida. No verá el camino por el que tendrá que largarse de aquí. Cuando nos cambiemos para la casita, ¿qué me va a hacer mi marido? Vamos a tener que botar tanta cosa vieja que tenemos aquí. Está segurito que Sergio nos compró todo nuevo. A lo mejor lo único que me llevo es la cajita donde están los recuerdos de mi mamá. Esta está contando los pollos antes de nacer. Ojalá no le vuelva a jugar chueco el galanazo. ¡Marimar! ¡Marimar! ¡Nandito ako, Chuy! ¡Naggalaban ng damit! ¡Kumusta! O bakit, ha? ¿Bakit parang ka natatakot, Chuy? Kasi... Kasi may sasabihin sana ako sa'yo, Marimar. Pasabihin mo na ito kung saan. Eh... Si Señorito, serio. ¿Ano nangyari sa asawa ko, Chuy? Kasi may sasabihin sa'yo, Marimar. Kasi may sasabihin sa'yo ko, Muntana, Meksiko. No, no puede ser, Chuy. Debe haber salido al pueblo. A ver al médico. Aunque él diga que no está herido. Acuérdate. No te hagas ilusiones, Marimar. Yo lo hice con maletas y todo. No me digas eso, Chuy. Tú lo que quieres es que yo me muera de dolor, ¿verdad? Pero si es la verdad. Júramelo por tu madrecita santa, Chuy. Sí, Marimar. Por mi madre, te juro que es verdad. Es verdad. Es verdad. No te engaño, Marimar. Yo nunca te engañaré. Las piernas se me han puesto como de trapo, Chuy. Yo hablé ayer con él. Me dijo muchas cosas buenas. Chuy hasta me dio muchos besos, Chuy. Sería para despedirse. Ya sabía que se iba. Pero si no podía ni caminar, Chuy. Fue ayudado. Se subió en el jeep. Ay, Chuy. Qué ganas me han entrado de morirme, Chuy. Qué mal me siento. Qué bueno que mis abuelitos se fueron para la iglesia. Si me ven así, se van a asustar, Chuy. Es que tú te hiciste muchas ilusiones con el joven Sergio. Y él nunca te ha querido como se debe. Pues has estado engañada, Marimar. Ya lo ve. Él se fue. Lo único que hizo... ...fue divertirse contigo. A partir de este momento, se le suspenderá toda la ayuda a esa chiquilla. En cuanto llegue Nicandro, le ordenaré que vaya a recoger nuestra vaca. Y que le haga saber que no se aparezca por aquí para nada. No bastará con eso. Tenemos que poner en marcha un plan que nos permita sacarla a ella y a sus abuelos de San Martín de la Costa. Lo más pronto posible. Todavía no, Angélica. Tenemos que esperar a ver qué es lo que hace Sergio. Es demasiado pronto para tomar una decisión de esa naturaleza. No podemos esperar. Si como pensamos está embarazada, no debemos dejar que se le note el embarazo. Si no, todo mundo le va a tomar lástima. De todas maneras, debemos esperar. Maging mabait ka sa basana yon. Para kahit papano, el takot niyo sa'yo es mawala. At nang magawanan natin ang plano natin sa kanya, nang madali. Bueno, me voy porque tengo que trabajar. No, no te vayas, Chuy. Siento que me va a dar algo aquí en el corazón. Creo que no fue bueno que me dijera lo de Sergio. Lo hice pa' que lo sepa. Pa' que no seas más tonta. Pero si yo no soy nadie, Chuy. Él vale mucho. Si él se fijó en mí. Si todo salió de él. Si yo nunca le he pedido nada. ¿Por qué me tuvo que decir mentiras, Chuy? ¿Por qué esa gente es así? Engañoso, mentiroso. Saben muy bien cómo engatuzar a las muchachas bonitas como tú. ¿Será el Chuy? ¿Será Sergio? Deben tratar bien a la mugrosa. Por lo menos interesarse por ella, no atraerla. Pero sí dejarla que se acerque sin asustarla. ¿Entienden? ¿Verá esa mugrosa de nuevo aquí? Si la mantienes alejada, ¿cómo lograrás destruirla? No hace falta mucho esfuerzo. Ya destruirla de todas maneras. Debes tener carma, Angélica. Todo está muy fresco aún para actuar. Debemos esperar a que la gente olvide. No quiero comentarios desfavorables sobre mi persona. Es muy fácil convertir a esa muchacha en víctima y nosotros en victimarios. Me tienes sin cuidado. Solamente yo sé lo que me ha hecho sufrir esa mugrosa. Y quiero salir de ella enseguida. ¿Me entiendes? ¡Inmediatamente! Tiene candro, Marimar. ¿Dónde está Sergio Nicandro? ¿Dónde lo dejaste? En un avión, camino a la capital. ¿Susito santo? Sí, Marimar. Tu marido se te largó y te ha dejado abandonada porque se ha ido ahora sí que para siempre. Se ha ido ahora sí que para siempre. Marimar, tu costeñita soy. Marimar, tu costeñita soy. Con mis abuelos. Y no sabes la que se te espera, guarita. No sabes la que se te espera. ¿Para qué le dice esa cosa a la pobrecita, eh? Nada más le estoy diciendo la verdad. Y no se te ocurre nunca más por la hacienda porque te puede costar la vida. Ya déjame, traigo. Y has quedado como todas las que, como tú, escupen para el cielo. Y se sienten las muy, muy. Te quedaste chiplando en la loma, guarra. ¡Mentira! ¡Mentira! Con esto se le bajará la fiebre. Gracias. Gracias. Sergio, no me dejes. Llévame contigo, por favor. Yo te quiero mucho. Con toda mi alma. ¡Suéltame, suéltame! ¡Cálmate, fiera, cálmate! ¡Suéltame, te digo! ¡Ya está, te sosiega, marinar! ¡Suéltame, déjame! Guadra, bruta. Ahora vas a ver. ¡No le vas a pegar! ¡Quítate de mi camino! A ver, tócame. Atrévete a tocarme, a ver. A ver, a ver, así no. ¡Maldito perro! ¡Me las van a pagar! ¡Tú y tu maldito perro! ¡Me las van a pagar! ¡Ahí vienen ya! ¡Estén listos, por favor! ¡Vete tú también! ¡No quiero saber nada de ustedes! ¡De ninguno! ¡Son malas personas!